A las seis de la mañana con dos minutos y esto está pasando en este momento en vivo en Argentina. Son cientos de miles de personas que llegan hasta la Casa Rosada, hasta la sede de gobierno de Argentina para despedirse de Diego Armando Maradona. Hasta este lugar fue trasladado el féretro del astro argentino que el día de ayer falleció a los 60 años causando un profundo dolor a todo el mundo. Ahí vemos a hinchas, hombres, mujeres, familias enteras llegando con los más pequeños incluso que si bien no tuvieron la oportunidad de verlos jugar, han crecido también escuchando las historias que los más mayores le contaron sobre el Diego. Ahí estamos viendo a los jóvenes principalmente llegando, muchos con su camiseta del Boca, por ejemplo. Equipo en el que por mucho tiempo militó Diego Armando Maradona. Algunos llegan, Pamela, y le dicen cosas, y le lloran, y gritan arengas, y les dejan ofrendas. Algunas camisetas, algunos objetos se han ido amontonando al pie del féretro. Pero es increíble. Tú hablabas de jóvenes, pero también muchos adultos, porque recuerda que, a ver, quizá los jóvenes de ahora, los más jovencitos, los llamados millennials o centennials, tengan otra mirada sobre Diego Armando Maradona porque tienen otra mirada del fútbol también. Pero igual es un ídolo que trasciende generaciones. Y del mundo en general, ¿no? Y decíamos, ¿no? Hay por lo menos cuatro generaciones de personas que han crecido, ya sea viéndolo jugar en vivo o escuchando las historias, ¿no? En torno a la tremenda habilidad, la tremenda destreza que tenía Diego Armando Maradona en las canchas. De hecho, desde ayer, en la noche, en la noche ya miles de personas se encontraban en el obelisco, ¿no? Ahí en el centro de Buenos Aires, esperando poder ver por última vez a su ídolo. Es increíble el dolor, la conmoción y las lágrimas que ha causado en todo el mundo. Un hombre que murió relativamente joven. Y muchos se preguntaban si era, cuál era, que quizá el milagro había sido que durara tanto, ¿no? En este mundo porque tuvo una vida agitada, sin duda, en la que se me dio muchísimo, muchísimo su salud. Pero ahí estaba, ¿no? Con esos ánimos y con esas energías hasta el final. Hasta que fue internado en la clínica, tuvo una operación. Hay una última foto de él con el doctor que lo operó y se le puede ahí observar con este parche en la cabeza. Luego, supuestamente mejora, se va a su casa y ayer en la mañana nos enteramos de esta terrible noticia. De hecho, estábamos trabajando en la mañana, era cerca de las 11 de la mañana. Y la primera alerta la da el Clarín. Entonces, los medios de comunicación, por lo menos aquí en Perú, necesitaban hacer un doble cheque, ¿no? De esa información. Y ya veían a las redacciones alocadas, pero también uno a veces no puede apartar al hincha del periodista, ¿no? Al admirador, sobre todo si se trata de Diego Maradona. Entonces, ya cuando llega la confirmación, increíble ver el rostro de muchos periodistas, periodistas deportivos que se tardaron un poco en procesar la información porque esto ha sido un choque emocional para todos. Y es increíble lo que puede generar un fenómeno como Diego Armando Maradona. Hubo conmoción total y así vivió la prensa argentina al recibir la noticia del fallecimiento de Maradona. Los colegas estaban al aire en shock. Algunos no podían hablar, otros rompían en llanto. Vamos a ver. Este es el barrio San Andrés.